¡Aplausos! Policías de la Dirincri continúan con las investigaciones para dar con el paradero del supuesto asesino de los tres barristas de Alianza Lima, César Valle o alias Chato César. En este sentido, la principal sospecha es que dirigentes de la barra La Turba del Infiernillo de Universitario de Deportes ocultan a César Valle Mesa, alias Chato César. Ya estamos incluso interviniendo varios domicilios para poder lograr su ubicación. Eso lo mantenemos todavía en reserva. Hasta el momento, la hipótesis policial apunta que todos los disparos habrían salido de una sola pistola, ocasionado por un solo criminal. ¿Y sobre las balas que salieron, salían de la misma bala? Sí, ahí se han recogido los casquillos en la zona del evento, en un solo lugar. Inicialmente, se presumía que el asesino habría recibido formación militar por sus movimientos y destreza con el arma, tal y como se vio en las cámaras de videovigilancia. Si bien es cierto, la postura que él pone en manifiesto cuando va a hacer sus disparos simularía que tendría alguna enseñanza militar, hasta el momento no ha sido corroborada. ¿No ha pertenecido? No, no ha pertenecido. La Policía Nacional continúa tras la búsqueda de César Valle Mesa, quien presenta antecedentes policiales por delitos informáticos, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. La Policía Nacional continúa tras la búsqueda de César Valle Mesa, quien presenta antecedentes policiales por delitos informáticos. La Policía Nacional continúa tras la búsqueda de César Valle Mesa, quien presenta antecedentes policiales por delitos informáticos. Gracias.